Un oficio que exige de quienes lo ejercen disciplina, compromiso y vocación de servicio. En Venezuela se festeja actualmente el 20 de agosto, aunque hasta 1971 se había conmemorado el 17 de febrero, día del aniversario de la II Asamblea del Congreso Superior de Jefes Bomberos de Venezuela. Al desaparecerse el Consejo, el 20 de agosto de 1972 se realizó el I Congreso Bolivariano de Bomberos en el Estado de Zulia, el cual contó con la asistencia de representantes de las cinco naciones liberadas por Simón Bolívar, declarándose el 20 de agosto como Día Nacional del Bombero. Néstor Arteaga, primer comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Colón, con 15 años de trayectoria, cuenta como si fuera ayer cuál fue la experiencia que jamás ha olvidado. Cuando en el año 2001 fuimos al incendio de la Sierra de Perijá, tuvimos siete días, dentro de esos siete días, bueno, estábamos adentrados en esa selva, nos topamos con animales salvajes, una vez estábamos durmiendo y apareció un tigre. Otro día estábamos caminando y apareció una mapanare, o sea, una gran cantidad de cosas, pues además de la satisfacción de colaborar con el ecosistema de la Sierra de Perijá, colaborar con los bomberos de ya de Machique, donde tenemos grandes amigos. Igual que Arteaga, este Cuerpo de Prevención cuenta con un oficial que ha pasado gran parte de su vida en estas labores. Se trata de José Cerrudo Teniente Coronel, con más de 39 años Haciendo Vida Bomberil, cuenta con una anécdota que lo marcó para siempre. La experiencia ha sido muy grata, a través de 39 años de servicio, y bueno, ¿qué te puedo decir? Muy contento, muy contento de ser bombero y espero tener muchos años más de satisfacción como bombero. Sí, nuevecitos fuimos a un incendio de un camión lechero y era mi primer incendio y cuando me asomé, lo que vi fue el esqueleto del señor muerto, pues. Eso me impactó, me impresionó demasiado. ¿Y eso no lo impidió en seguirse? No, no, continúe, lo llevo en la sangre. Una nueva generación que se encamina. Guido Noriega, con tan solo 24 años, es uno de los profesionales más jóvenes en la fila de los bomberos. Agradece a quienes lo llevaron a ser parte de esta gran familia. Gracias a Dios por permitirme estar dentro de las filas del Cuerpo de Bomberos del municipio de Colón. Y segundo, a los jefes que están dentro de la fila, a la alcaldesa María Malpica, ha sido una experiencia que no me esperaba. Nunca pensé estar acá dentro de las filas del Cuerpo de Bomberos, pero ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, ya que esto me ha llevado a mejorar, se podría decir así, la calidad de vida de los coloneses. Ser bombero no es solamente atender a quienes tengan alguna emergencia, también es encontrar en el comando a una segunda familia. Los protagonistas quisieron invitar y felicitar a quienes se han atrevido a cambiar su vida. Que se aboquen a ser bomberos y que tengan mucha disciplina, mucha abnegación como la hemos tenido todos los que estamos en estos momentos y los que han pasado por este humilde Cuerpo de Bomberos. Hacerle la invitación a todos esos jóvenes que de verdad quisieran formar parte acá del Cuerpo de Bomberos, ya que es una experiencia que te va a ayudar a abrir puertas y caminos dentro de tu trayectoria profesional. Es algo que, bueno, te va a marcar para toda tu vida, ya que te va a permitir salvar vidas, te va a permitir conocer muchas personas importantes que te van a abrir un gran camino hacia tu futuro profesional. La labor de los bomberos en Venezuela es recordada por la tragedia en Tacoa, Estado Vargas, ocurrida el 19 de abril de 1982. Catástrofe que se originó por un incendio en la planta de generación eléctrica Ricardo Soluaga, hoy conocida como Josefa Joaquina Sánchez. Durante el hecho hubo pérdidas humanas. Entre ellas se encontraban policías, bomberos y periodistas que cubrían los acontecimientos. Lo que no sufríe se hir salutaste. Viv blev tuviera LIKE PEA Elp病 difficile bekla, sino que Luis precedió salir a laediades humanas. Tu lasfilm nada a la vida. La realidad, en este momento, no podían dar secondary a группa ¿Ezilate estevecho a las que buscara la vida. Hay que seradı las oportunidades.... Y que les lleve siete unas buenas prácticas, que también necesitaba entender equilibrio y cero a la gente. Estuve o que se Chief Есть un genital y hubo que preguntaba, efectivamente hace falta un Felicir de la Carmina, siempre está despertando por el nuevo que abordece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!